Esta noche me dio la tomadera Con mis amigos me voy a descualquierar Pues es quincena y hace rato que no bebo Y a esta vida yo vine a disfrutar Una caja de cerveza pa' esta mesa Y que se siente todo el que quiera tomar Esta cantina hoy la dejo sin surtido Porque todita me la pienso tomar Si estoy contento tengo pa' gastar y gasto Y amanecí con ganas de tomar Ahora que puedo como no darme gusto Si cuando muera nada me voy a llevar Yo estoy contento tengo pa' gastar y gasto La vida es corta la tengo que aprovechar Si mi destino fue vivir en las cantinas Allí mismito es donde me voy a quedar Bebiendo ron, chupando guaro Así quiero vivir y que tiene de malo Bebiendo ron, chupando guaro Así quiero vivir y que tiene de malo Y que tiene de malo Francisco Gómez Disfrutar la vida Juli Grajales vamos a beber Esta noche no los tomamos Una caja de cerveza pa' esta mesa Y que se siente todo el que quiera tomar Esta cantina hoy la dejo sin surtido Porque todita me la pienso tomar Si estoy contento tengo pa' gastar y gasto Y amanecí con ganas de tomar Ahora que puedo como no darme gusto Si cuando muera nada me voy a llevar Yo estoy contento tengo pa' gastar y gasto La vida es corta la tengo que aprovechar Si mi destino fue vivir en las cantinas Allí mismito es donde me voy a quedar Bebiendo ron, chupando guaro Así quiero vivir y que tiene de malo Bebiendo ron, chupando guaro Así quiero vivir y que tiene de malo Bebiendo ron, chupando guaro Así quiero vivir y que tiene de malo Bebiendo ron, chupando guaro Así quiero vivir y que tiene de malo Peretorron, chupando guaro Así quiero vivir y que tiene de malo